Amor de Jesús, ¿Quién eres tú? ¿Burla? ¿Burla? ¿Te enviaron ahí? ¿Brujería también? ¿De cuándo burla? ¿De cuándo estás ahí burla? ¿De cuánto tú estás ahí? ¿Burla? ¿Tú estás por los pecados de esta mujer? ¿De esta mujer se burlaba, correcto? Así es Mi papá también Mi papá también Mi papá también se burlaba Mucho, mucho ¿No se burlaba, no? Mi papá, sí, mi papá se burlaba Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho O sea que tú, tú vienes, tú vienes por los pecados del papá Sí, porque Sí, mucho, mucho Mucho Mucho, mucho Así es ¿Burla? ¿Tú sabes lo que hizo Jesucristo en el Calvario? ¿El papá era culpable? ¿El papá era culpable? Pero ya Jesucristo en el Calvario ya pagó por él Ya está moriendo el culpable, ¿ok? Así que burla, recuerda tu cosa, burla a esta mujer En nombre de Jesús, para siempre, ¿ok? Fuera de ahí Ya burla Para siempre burla En nombre de Jesús, fuera de ahí Fuera burla Fuera burla de ahí Para siempre En nombre de Jesús, mi Señor Fuera burla Fuera burla de ahí Se acabó Te voy a quedar libre burla ¿No? Oh,ountain ¿Búnenle? Voy a hablar con Valary, ¿ok? A ver que Jesús... Nombre de Jesús, ¿otras a otra? Valary Abre los ojos Valery ¿Ah? Llama Valery Valery ¿Ah? Valery Sí ¿Yo? Di Señor Jesucristo Señor Jesucristo Confieso como pecado Confieso Confieso ¿Qué? Como pecado Confieso como pecado La burla La burla El yo reírme burlonamente El yo reírme burlonamente Igual mis padres Igual mis padres También se burlaba También se burlaba Te pido que nos perdone Jesucristo Te pido que nos perdone Jesucristo Perdona a mí Jesús Nazaret Perdóname a mí Jesús Nazaret Renuncia a ese pecado Renuncia a ese pecado Me arrepiento Te pido que me perdone en nombre de Jesucristo Te pido que me perdones en el nombre de Jesucristo Gracias por perdonarme Señor Gracias por perdonarme Señor Lo acepto Lo acepto Ok burla Burla Se acabó ¿Qué burla? Se acabó Burla Se acabó Burla ¿Qué burla? Vete ahí No me estoy libre No me estoy libre No me estoy libre Perdóname a burla Fuera la disparación En el nombre de Jesús Fuera Fuera burla De paración No me estoy libre Ahora Eres libre Mujeres Yo estoy libre Tú te liberta Mujeres No Jesús ya perdonó No quiero No, no, no Ya Jesús perdonó No, no, no Ya Jesús la justificó No, no, no Ya Jesús pagó por ella No, a ver No, no, no No quiero ¿Por qué? Porque ya Ya Jesús pagó En la juguera El cabrón por ella Ay, yo gana esto Ay, yo gana esto ¿Cómo gana usted? ¿Pagó o no pagó Jesús? Así es Ya pagó Ok Ya pagó Ok Ahora sí Vete Vete Ya Jesús pagó Estamos en el cabrón Libre ahora Ya Jesús pagó El nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí Para siempre El nombre de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Fue Lo No Ya no 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 разбiré ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Chachín, chachín, chachín. Chachín, chachín. Chachín, tú estás por pecado. Dices, chachín. ¡Ay, ya, ya sabes qué es! ¡Ya sabes qué es chachín! ¿Ya sabes qué es chachín? ¿Qué es chachín? Chachín, chachín. ¿Qué es un bailo o qué? ¿Una música? ¿Por papá? Sí, papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Chaché es mi papá. Ok. ¿Tú estás prospectado del papá? Sí, por él. Él es chichin. Chachin, chachin. ¿Y tú quién eres? ¿Ale burla? Sí, son burlas. Boronetas. 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 Ok. Yo pensé que ya has ido esta mujer ya. Ok. Ahora... Tiempo de irte, ¿ok? Vete, tomo el número de eso para siempre. Para siempre. Tomo el queja libre ya. Solo de ahí. Mueve. Vamos a probar. Y ya está. En el Libre Hija de Dios.